Al parecer en esta nueva película de mi villano favorito 4, Agnes se la pasará enojada y triste en varias escenas, pues por un lado a ella le pegó muchísimo el cambio de nombre ya que no quiere dejar de llamarse Agnes para llamarse ahora Britney, es algo que como vimos la mantiene un poco tensa y a la vez enojada pues lo podemos notar en su respiración acelerada y en como le contesta a Gru. También puede que sea la llegada de su nuevo hermanito la que la tiene así, pues recordemos que ella era la hija menor, como quien dice todos los cuidados especiales eran para ella y ahora Agnes es mayor que el hijo de Gru, probablemente la llegada de su nuevo hermanito también la tenga un poco tensa, triste y estresada, pues todos sabemos que en la familia siempre hay hijos que sienten que la atención ya no es para ellos por la llegada de un nuevo miembro a la familia, veremos si en esta película eso le afecta a Agnes.